¡Suscríbete al canal! Tú eres todo para mí, te dije una y mil veces tus caprichos y olvidé. Tú inspiras mi ternura y te volveré a amar como ayer, como ayer. Tuviste la locura de mi joven corazón, pero sin piedad alguna tú destruiste esa ilusión. Ahora ya no siento este resentimiento de por ti, yo sentí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!